Serafe Serafe Luna quiero subir, voy de este lado, por estas calles esperando encontrar, a esa voz de ángel que quiero amar, donde andará. Voy de este lado, y mi deseo no me deja descansar, porque despierto y no me pongo a llorar, yo seguiré desde el lado y sin amor. Serafe Serafe Luna quiero subir, voy de este lado, por estas calles esperando encontrar, a esa voz de ángel que quiero amar, donde andará. Voy de este lado, y mi deseo no me deja descansar, porque despierto y no me pongo a llorar, yo seguiré desde el lado y sin amor. Música 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 Música